Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo usar una mascarilla desechable de la manera correcta. Aquí tengo esta mascarilla. Antes de tocar la mascarilla deben de lavarse las manos. Y, bueno, yo ya me lavé las mías, ¿verdad? Las tengo muy limpias. Y déjenme decirles que cada mascarilla desechable tiene dos colores. El color azul, que es el que va por fuera, y si le dan la vuelta, el color es blanco, que es el lado que va por dentro. También es muy importante que se fijen aquí en las orillas, porque si ustedes tocan así, la orilla que está suave, es la parte que se van a poner en el lado de la barbilla. Y la parte que tiene, ustedes le pueden tocar así, la parte que tiene el alambre es el que va en la parte de la nariz arriba. Ahora, entonces, me la voy a poner y así, recuerden, yo ya, yo ya toqué, ajá, si yo ya toqué que esto tenga, este, el metal, o perdón, el alambrito, y me lo voy a colocar así. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a detener aquí, y enjalar aquí atrás. Y aquí, que es donde quedó el alambre, vamos a presionar, ¿para qué? Para que la mascarilla quede contornada a como nuestro rostro es, para que quede, pero completamente segura. Esta es la manera en que se usa la mascarilla, para que ustedes realmente puedan prevenir que algo les vaya a caer encima y que les infecte del lado de la nariz o del lado de la boca. He visto muchas personas que lo que hacen es esto, tienen la mascarilla y la están usando así. Eso está completamente mal, ¿por qué? Porque están dejando al descubierto la nariz y se pueden infectar. Entonces, no, la mascarilla va así. Traten la manera de no tocarla mucho de esta área, ¿verdad? Y si tienen que, pues obviamente tienen que presionar aquí, por favor, les encargo que tengan las manos, pero bien limpias, bien higienizadas o bien desinfectadas. Y también cuando se las vayan a quitar, agarren aquí este hilito de elástico y este otro y ya, la pueden desechar. He visto muchas personas que hacen esto, ¿verdad? Esta ya les mostré y hay muchas que están haciendo esto. Realmente no es una manera correcta, este, para eso es una mascarilla para tenerla en esta área, no es como para tenerla como que es un gorrito, porque no les va a proteger para nada. Ok, ahora que ya sabemos cómo se usa una mascarilla desechable, me voy a componer mis colochos, que quede un poquito desarreglada después de que la mascarilla me la puse aquí arriba. Bueno, en fin, ahora que ustedes ya saben cómo usar una mascarilla desechable, quiero enseñarles cómo se llama esto en inglés para muchas personas que no saben cómo conseguirla, cómo decir. Esto es un face mask. Face mask. Les voy a dejar por aquí escrito. Face, face mask. Por ejemplo, ahorita ya no es fácil encontrarla en los mostradores. Si usted necesita ir al frente con un cajero para poderle decir, oh, ¿me puede dar una mascarilla? Usted va a decir, Can I have a face mask, please? Puede decir también, Can I get a face mask, please? Y pues ellos van a saber, obviamente, de qué es lo que usted está hablando. Espero que les haya gustado este video, que se suscriban a mi canal, y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.